¿De qué demonios estás hablando? Estos hombres todos son iguales Olvidan al amor de su vida Metiéndose con una cualquiera Mientras tanto Y con tremendo papi chulo Cualquiera feliz de que le roben hasta la Y espérense, esto se pone aún mejor Ah no mames, si es cierto Cierto, cierto Yo les adelanto Esta no es una historia de amor Se viene mucho caos Se viene mucha destrucción Se viene mucha desilusión Pucha de play Acá entre no les voy a preguntar Con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Osananajimi ya ¿Tonari ni iráれない no te ¿Nani? ¿Ore ¿Dóos sería ¿No? Oye, no lo sé ¿Cono manga ¿Cono manga ¿Móo dete ta no ka? Ah, s'imase ¿Gomenasai? ¿Eh? ¿Coincidencia? ¿No lo creo? Co- ¿Conna Tocoro De ¿Aun Nante? ¿A? ¿A? Aparezco En la Portada ¿A? Ah Uff Siuri ¿Manga Nante Yomunda? Uh-huh ¿A? 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 ¿A ? ¿A? 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 Unica Porque es lo que un hombre hace No, creo que no ¿Qué? ¡Diablo señorita! ¡Contrólese, sí! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable 12 segundos después También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Oye, pues ahora fuera de coñas Parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo No sé, no sé Me da buena espina esto Ya dense un beso desquiciados ¿Eh? ¿Perdón? ¿Esto es un buen tipo? Ah, sí Eh, pues No tengo que decidir el café No tengo que ir No tengo que ir Madre mía Estos comentarios Son un poco raros, ¿eh? Kawaii na Mazuge monaga Ah Uy, ahora sí que te chingaron ¿Nanica hena? Eh, ¿a ¿Nanica hena? 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 Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Lamentable Es que, es que es lamentable Y ya pari, chanto hanasanakia Chiro-kun ¡Ay! ¿Sato, mite? ¿Para qué o qué? ¡Uuuh! ¡Niji que 2! ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! ¡Niji to issho ni chiro-kun haite! ¿Y? ¡Ay! ¡Torimaas! ¡Es el día más feliz de mi vida, cabrón! ¡Core! ¡Jiro-kun mo usってる yo! ¡Ah! ¡Ahí tienen! Así empezaron los problemas Esa sonrisa Esa maldita sonrisa Y fin Vaya que fue una historia larga Pero ahora si llegamos al final Ahora si que se arme la carnita asada de festejación No señor, aún acabamos, espérese No, no puedo creerlo No me lo esperaba Oye, eso es un insulto para mí Bueno, esto se pone interesante Más tarde ¿Caeruco? ¡Jirón! ¡Muy bien, todavía está! ¡Maldita sea, ma! Te juro por Dios que si no lo haces con ella ¡Me suicidé! ¡No! ¿Qué? ¿Cawaii? ¡Cagala cabrón! Y te mato ¿Sí? No es broma ¡Nanimo nae wa que! La respuesta correcta Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no Ah no mi hermano, consigue la tuya Señor por qué se está rascando ahí No, joder no Pues si wey no mames que no ves Perdón ¿Qué estás retándome? Así que, ah veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Fede ese no es el sonido original Ay, entonces ponga la película ya normal así toda amargada, ponla ya pues ¿Y tú qué matrizca eres? Cateco捨tetadakeなので Sí, espera, ¿qué? Vienen de futuro, ¿eh? Oh no, 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 dejarnos así con la película terminada y no nos van a decir quién fue No, no seas c***o No, 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 no Muchas gracias Muchas gracias Nicientífico Gracias por ver el video.